Dios les bendiga a los que me están viendo a través de este canal de YouTube. Soy el pastor Mano Zulis. Hay personas que se preguntan y que dicen y que afirman que ellos no van a creer ni pueden tampoco creer en un Dios que manda a la gente al infierno. Según ellos, según sus palabras. En sí, en esencia, Dios no manda a nadie al infierno. El que se manda al infierno es usted mismo. El que va al infierno es por decisión propia. Verdad? No es porque Dios lo manda, sino porque ellos mismos escogen el camino de la mentira. Si usted, aunque usted lo niegue, aunque usted lo niegue y no guste de esto y no crea que es verdad, no quiere decir. Óigame bien, no quiere decir que esto sea una falsedad, no quiere decir que no sea realidad solo porque usted dice que no. Quiere decir que no es entonces. El infierno fue. Hay que entender que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles para nadie más. Fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles. Ahora. Es ocupado. Es ocupado hoy para aquellos que siguen a Satanás, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que rechazan la palabra de Dios, aquellos que dicen que la palabra está manipulada, aquellos que dicen que hay contradicciones en la palabra de Dios. Porque han perdido el camino de la verdad, se han extraviado. Pero si usted rechaza la provisión, si usted rechaza la expiación de Jesucristo en la cruz de Calvario, el perdón por sus pecados, entonces usted se está uniendo. Al diablo y sus ángeles que han rechazado a Dios desde el mismo principio. Eso es lo que usted quiere. Usted quiere rechazar a Dios. Usted no cree que, que usted cree que, que Dios, usted no cree que Dios vino, se hizo hombre, golpeado por manos de hombres, sufrido por manos de hombres y asesinado por ellos. Todo para que su muerte pagara por tus pecados. Esto es en extremo. El amor de Dios. Dios está salvando a las personas que merecían ir al infierno. Los que merecían ir al infierno, los que merecen ir al infierno, a eso está salvando. Y usted y yo sabemos que todos éramos destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos ir al infierno. Recuerde que el mismo Dios que manda supuestamente las palabras de las personas que dicen que Dios manda al infierno a la gente. Si el mismo Dios que manda al infierno a la gente también es el mismo Dios que murió por ti, el mismo Dios que murió por mí. Gloria a Dios. Si, 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 si ustedes rechazan, si yo rechazo la suministración de lo que Cristo hizo, entonces que, que le queda más Dios hacer. Él tendrá que juzgarlos porque Dios es un Dios justo y santo. ¿Usted cree que, que solo porque usted dice que no es verdad, no quiere decir que no sea una realidad? Solo porque uno se levanta, solo porque una mujer, un hombre, uno se levanta a decir que esto no es verdad, no quiere decir que no lo sea. ¿Verdad? Ellos pueden hablar, todos tienen boca para hablar, pero no quiere decir que no sea una realidad. La Biblia dice que Jesucristo habló con frecuencia del infierno. Mateo 25, Marcos 9, Lucas 16, y nos advirtió para que no fuéramos a ese lugar, para que no fuéramos a parar en ese lugar de tormento. ¿Pensaría usted que Cristo no sabía acerca de lo que hablaba? O sea, ¿usted está insinuando que Jesucristo era un mentiroso y que no sabía lo que estaba hablando? Porque eso, se han levantado muchos hoy en día a decir que el infierno no existe. ¿Verdad? Y que esto no existe. Entonces están ellos insinuando que Cristo, que el Dios de los cielos es injusto y que no sabe lo que hace y que no sabe lo que habla. Que Cristo no sabía lo que estaba hablando, no sabía lo que se estaba refiriendo y ahora ellos quieren ser los sabios para tratar de explicar lo que Cristo quería decir. Cuando claramente Cristo lo dijo, no necesitaba ninguna explicación, no necesitaba cualquier persona venir a tratar de explicar que no era eso lo que estaba hablando. Si es así, si la persona piensa de esta forma, entonces tal persona está acusando a Dios de ser injusticia. Tal persona que insinúa estas cosas está diciéndole a Dios prácticamente, Dios, tú no eres justo. El pecado es malo y este debe ser castigado bajo la ley de Dios. ¿Qué cree usted que Dios tendrá que hacerle a todos aquellos que se oponen a él y hacen maldad y se van al equipo del diablo y se unen a Satanás y sus demonios? ¿Usted quiere que Dios ignore todas estas cosas, todos estos males? ¿Usted quiere que Dios los ignore y que no tendrá que castigar a aquellos que hacen injusticia? ¿Usted quiere que Dios gire la cabeza y voltee a ver por otro lado y que no sea santo y que no sea justo? ¿Estas personas que dicen que no creen en Dios que manda al infierno? ¿Es que no es Dios que manda a las personas al infierno? ¿Es usted mismo que decide ir por su falta de fe, por su incredulidad, por su camino, por la manera que usted actúa, por la manera que usted habla? Hay una mujer que se llama ser mensajera de luz o no sé qué, que usted la oye hablar y parece que odiara a todo el mundo. Tiene problemas, tiene problemas internas. Está tremendo. Decirle la verdad a alguien no es despreciarlo, es amarle porque le está diciendo la verdad. Y mucha gente confunde que decir la verdad es despreciar a la persona. ¿Verdad? Pero ellos en decir mentiras están queriendo decir que son amorosos y que son mensajeros de luz. Que si no reprenda al diablo, ellos no son nada. No son absolutamente nada. O sea que aquí no es cuestión de que Dios mande a la gente al infierno. Usted mismo escoge ir al infierno. Por eso usted tiene el libre albedrío. Por eso usted tiene la libertad de escoger. Escoja. Si usted quiere ir al infierno, pues escójalo. Si usted quiere buscar la vida y tener vida en abundancia, pues la única puerta es Jesucristo. Que el Señor te bendiga.